Ok, buenas y caballeros, chicos y chicas, este tema te especiales, como no, pero quiero dedicar a mi amiga Ponce y Zahid, que ya eres la chica, la chica de la salsa. Vámonos con chico. Vámonos con chico. Vámonos con chico. Vámonos con chico. A toda la mano de los soldados, ya los sentidos y señores, os les traigo una mía, con el sabor del potente, me parezca como un buen hogar. A toda la mano de los soldados, ya los traigo una mía, con el sabor del potente, me parezca como un buen hogar. A toda la mano de los soldados, ya los sentidos y señores, os les traigo una mía, con el sabor del potente, me parezca como un buen hogar. A toda la mano de los soldados, ya los traigo una mía, con el sabor del potente, me parezca como un buen hogar. A toda la mano de los soldados, ya los traigo una mía, con el sabor del potente, me parezca como un buen hogar. A toda la mano de los soldados, ya los traigo una mía, con el sabor del potente, me parezca como un buen hogar. A toda la mano de los soldados, ya los traigo una mía, con el sabor del potente, me parezca como un buen hogar. A toda la mano de los soldados, ya los traigo una mía, con el sabor del potente, me parezca como un buen hogar. ¡Gracias por ver el video!